No conseguir para comer, para darle a mis hijos. El sueldo no me alcanzaba para la comida. Queríamos salir a manifestar y llegaban los afectos al gobierno disparando. No les importaba que hubieran mujeres o niños. Ya no se nos respetaba la vida porque simplemente nos mataban. No quería que los hijos crecieran viendo todo eso. No me podía quedar callada tampoco y tampoco me podía quedar en mi casa viendo cómo mi país está destruyendo poco a poco. Esto es una crisis. Esto es una crisis humanitaria. Nuestros niños están matando. Nuestros niños están muertos. Solo creo que es donde esa situación nos va a llevar. La gente no está preparada, no se sienten bien. La cima de la montaña puede llegar a la noche a menos de 10 minutos. Sabemos que la gente murió ahí debido a la temperatura. Hay que caminar bastante. Hay que pasar caminos rudos, pero bueno. Vamos con la intención de buscar un futuro para nuestros niños. La gente no está preparada, no se sienten bien.